La Ciudad de México El día de hoy sí está haciendo bastante calor Pero pues está muy rico, ¿verdad? No es de todos los días Sí se puede, claro que se puede Cada cosa a su elección, ¿verdad? Cada persona tiene su forma de vestir Y su forma de pensar y de elegir Cómo quiere vestirse Yo mi oficio de hoy es algo muy cálido Y sobre todo muy fresco, ¿verdad? Para que no se sienta así el cuerpo tan caluroso Y hasta se empieza uno a sudar No, no me conviven Usar faldas está bien porque es por el tiempo, ¿no? También inseguridad Yo creo que un poco de todo Inseguridad sobre todo de... Sí, si me ven con una faldita, un shortcito Pues me van a faltar el respeto Me van a hacer cosas, etcétera Entonces yo creo que sí, un poco de todo, ¿no? Pues sí, andar fresca, cómoda Y que practiquen artes marciales ¡Ah! ¡No! ¡Falda! Hay que usarlos aquí, está cabrón Que ni siquiera está a 30, está arriba de la rodilla Venía en López, en la calle de aquí A un lado del Museo de Moro y Tolerancia Porque tenía una cita ahí Y un güey como de 70 años Se sube a la banqueta en bicicleta Y solo para gritarme, culito Pagón de mujeres Así, para no tener problemas ¿Con qué tipo de problemas podríamos tener? Pues con las personas, los hombres y así ¿Qué pasa? Pues de repente algunas miradas o comentarios fuera de lugar Pues mejor usar un poco de ropa ligera y así Pues sí, siempre ropa ligera en las damas Pues es algo como que muy atrevido Pero autorizando el clima, pues sí se siente cómodo Todo eso de repente